en el cielo, así como lo veíamos, se trató de una estrella, de un meteorito, ¿cómo vivieron los habitantes de Colima este fenómeno? Abraham Acosta, platícanos, por favor, muy buenas tardes. Cristal, buenas tardes, pues así es, vaya sorpresa, se llevaron los colimenses la noche de ayer, cuando un destello iluminó prácticamente los diez municipios del estado de Colima por un segundo, la noche se convirtió en día, ya que esta luminescencia fue de tal magnitud que iluminó la oscuridad completa del estado. Mencionarte que, pues, quienes lo vieron directamente, lo describen de esta forma. Y yo me sorprendí por la luz que reflejó en la pared, una luz amarilla, así, y rápido, en segundos, como que cuando va a llover, que ve las nubes que empiezan a golpear y todo, dije, ahí viene el agua, pero, ¿cuál agua? El perrito lo tenía en mis pies, el perro despegó, se metió adentro, pero huyó. Este es el reporte que tengo desde el estado, regreso contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias, Abraham, muchísimas gracias.